En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo, y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofares, la gloria de Dios. Bendiciones amados hermanos, Dios me los bendiga grande y abundantemente, les saluda y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, desde aquí, desde el ministerio Shofares, la gloria de Dios, este es su hermano Jesse, amén, del ministerio que Dios ha levantado para la gloria y para la honra de su santo nombre, el ministerio Shofares, la gloria de Dios, que sigue, amado hermano, bendiciendo la gloria de Dios. La gloria de Dios, que sigue, amada y el ministerio Shofares, la gloria de Dios, que sigue, amado hermano, bendiciendo la gloria de Dios, la gloria de Dios. amplié, eh, para que quedara bien, usted puede ver ahí, ahí está, amado hermano, bien redonda, eh, lo lavamos, le quitamos el mal olor, lo sellamos en contra del mal olor, y le sacamos brillo por fuera, eh, le le sacamos este brillo, aquí tenía un golpe, amado hermano, hermano refugio, si ve este video aquí tenía un golpe, se lo reparé, eh, le sacamos este brillo que usted ve, muy bonito este chofar, mide aproximadamente cincuenta y un pulgadas, el hermano parece que me había dicho que era un poquito más grande, pero muchas veces así se los venden, eh, no los miden bien, pero yo ya lo medí, y mide cincuenta y un pulgadas, chofares grandes, eh, por lo regular un poco difíciles, amado hermano, para tocarse, eh, no compren chofares de esta medida, amado hermano, en otro lugar, ya que les va a salir más caro, en el, eh, si usted lo compra en otro lugar, le va a salir arriba de cuatrocientos dólares un chofar de estos, más aparte, si no sale bien de la boquilla, que la mayoría, ninguno sale bien de la boquilla, siempre se tienen que ampliar, se tiene que hacer, eh, un poquito más grande, eh, rectificarla, lavarlo, todo eso, eh, les puede salir un poquito más caro, amén, así es de que no les vaya a pasar lo que le pasó a nuestro hermano, eh, refugio, que pues nos lo tuvo que mandar, y gastar en gastos de envío, de ida, de venida, y aparte, pues, el cargo que le hacemos por repararle su chofar, amén, pero gracias a Dios, amado hermano, que Dios nos ha dado la habilidad, eh, el entendimiento, y el conocimiento para poder arreglar los chofares, poder afinarles la boquilla, como le decía, esta boquilla estaba chueca de aquí, hermano, estaba como apachurrada, eh, no estaba redondita como está ahorita, y pues, eh, eso era lo más importante, ya lo demás fue solamente eliminar el mal olor, eh, también, pues, pulirlo, y todo esto que le hicimos, amén, pero gracias a Dios, que quedó bien, amado hermano, lo vamos a tocar, para que nuestro hermano refugio, lo escuche, y usted también se deleite con el sonido de chofar, amén. Gracias. 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 un sonido bien bajo amado hermano ya que casi los chofares ya de 50 para arriba ya chofares grandes, inclusive los de 48 ya tienen ese sonido bajo, amado hermano que regularmente los chiquitos no tienen, pero es que tiene un sonido bien bajo, bien ronco si usted, amado hermano, anda en busca de un buen chofar necesita un buen chofar necesita que le reparemos su chofar contáctese con nosotros haremos lo posible, mis amados por poder arreglarles bien su chofar, lo mejor que podamos lo hacemos con el entendimiento sabiendo de que ese instrumento le va a dar gloria al todopoderoso, amén así que si tú tienes el deseo de tener un buen chofar o necesitas una reparación contáctate con nosotros el teléfono está al principio también al final del video para que te comuniques y podamos enviarte o repararte tu chofar, amén que Dios te bendiga grande en un mundo lleno de pecado donde la maldad se ha multiplicado Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto para romper cadenas libertad al cautivo y anunciar el año agradable del Señor el ministerio Shofar es la gloria de Dios Shofar es la gloria de Dios Shofar es la gloria de Dios